Que tú hablas del coco, el más guapo de lo gordo, si te pasas te doy trombo, a mí háblame del hielo. Que tú hablas del coco, el más guapo de lo gordo, si te pasas te doy trombo, a mí háblame del hielo, dinero y más dinero es lo que quiero, pa' comprarme el Louis Vuitton y pa'l descuento, pa' comprarle 40 nuevo a mi cangueto.